¿Qué tal? Esto es Don Comend y en esta ocasión quiero hablar sobre los modelos políticos en América Latina. A lo largo del tiempo América Latina ha pasado por diversas etapas en la lucha por abandonar el subdesarrollo. En los primeros años de independencia reinaba la confusión por el cruce de ideologías, conflictos de poder, fallas administrativas, educación escasa en el pueblo, diferencias culturales y una economía débil. Los modelos políticos han funcionado por etapas pero se desgastan, no hay regeneración y la propuesta contemporánea neoliberal ha copado el espacio de acción social y las oportunidades de expansión quedan reservadas a los sectores privilegiados de la sociedad. El desarrollo de América Latina ha sido condicionado, explico por qué. La historia de América Latina ha visto constantes retrasos en su desarrollo. Por principio de cuentas la información procedente de Europa llegaba con meses de retraso en el siglo XIX. Las revueltas por la independencia tomaban ideas libertarias procedentes del otro lado del Atlántico, como la autonomía, la democracia y la igualdad social, aunque no todos la entendían y quienes lo hacían las aplicaban a su manera. Al implantar nuevos modelos políticos, los funcionarios se topaban con que las circunstancias no eran las propicias. Si bien la intención de mejoría era buena, la verdad es que los recursos eran escasos y entre la población había mucho analfabetismo y había pocas personas entre el grupo de letrados que entendían el mensaje dado por los dirigentes o, mejor dicho, pocos interpretaban el dato. El Estado es el encargado en la toma de decisiones al contar con el poder económico, aunque tras él se encuentra una malla inmensa de relaciones que incluyen territorios, naciones y clases. Las relaciones financieras incluyen a empresarios transnacionales, grandes propietarios y monopolios, que a su vez adquieren poder, tanto como para defender sus intereses como para participar en el rumbo del sitio en el que se localizan. Esta situación variará de país a país, así como lo mencionaba anteriormente, el sistema político está supeditado a los límites y posibilidades de la plusvalía, la explotación, el desarrollo y el valor acumulado del Estado. El tiempo que toma el crecimiento de los países subdesarrollados en América Latina causó que varios de ellos tomaran el camino de las armas. La pobreza era casi generalizada y la voracidad de los países capitalistas, en particular Estados Unidos, abarcaba el mercado. En Cuba, la revolución cundió a mediados del siglo XX, iniciando una administración con tendencia socialista encabezada por Fidel Castro, o por lo menos en el papel así lo era. La iniciativa pretendía hacer frente a la avanzada norteamericana y su fuerte política expansionista, así como brindar oportunidades a los grupos menos favorecidos. En Chile, se intentó un socialismo democrático que no funcionó debido a un golpe de Estado, la desestabilización y la intervención norteamericana. Otra dificultad era la multiplicidad de antagonismos, pues había oligarcas, movimientos campesinos y de clase media, así como una burguesía industrial y terrateniente. Esta mezcla de intereses dificultaba la implantación de un modelo que lograra la satisfacción de tantos vértices socioeconómicos con hambre de participación. En la década de los 70, algunas naciones eran gobernadas por militares que implantaron dictaduras, como en Argentina y Nicaragua. La política de mano dura, restrictiva y represiva de manifestaciones ajenas al régimen permaneció por largo tiempo en medio de una crisis democrática a la que habían despertado hacía relativamente pocos años. La democracia fue puesta en marcha con la particularidad de ser un conjunto de valores universales que no tenían vinculación a la construcción social de la realidad. En otras palabras, era una práctica discursiva del gobierno del pueblo y para el pueblo mediante la participación de éste en procesos electorales. Era un proceso ahistórico, dice Reutemann, en el que el Estado se aseguraba el valor histórico y universal del concepto de democracia para evitar la crítica exterior a la aplicación real. La democracia procede del poder y es un escalón más dentro del proyecto de control político implementado por el Estado. La democracia se transforma en un fetiche que oculta su relación con el tipo de dominación que la une. El conflicto principal, según Reutemann, es el por qué y para qué de la democracia. Para concluir, en los países con dictadura militar la gente sufrió violación de sus derechos humanos y sociales. Hubo sacrificios y restricciones que provocaron el cuestionamiento acerca del significado real de la democracia. La demanda de soluciones a problemas urgentes no tomaba en cuenta la transición democrática y la intencionalidad ciudadana. Al emitir su voto, era la aceleración del crecimiento social. Buscovich menciona que el problema principal es la poca liquidez financiera latinoamericana, aparte del agotamiento de patrones de crecimiento, empleados por fases, como la plata, el petróleo, el oro, azúcar, caucho, entre otros. La exportación de estos productos ha sostenido en gran medida a la economía de América Latina. Por otro lado, la desigualdad es el mal combatible en el mundo neoliberal. Las personas no entran en la dinámica capitalista porque no cuentan con la solidez económica suficiente. Vaya, ni siquiera cubren sus necesidades esenciales, por lo que es más complicado satisfacer sus aspiraciones de avance. Las iniciativas y acciones destinadas a poner orden en la sociedad son locales y están orientadas a resolver problemas de corto alcance, mas no atienden el contexto global, no son inclusivas. Aunque han surgido modelos de integración social, estabilizadores y de ajuste, en México tuvimos uno entre 1958 y 1970, la realidad sigue por el mismo camino. Crisis, pobreza, mercados limitados y dependencia de la inversión extranjera para que por lo menos ocurra una reavivación económica, aunque no un rescate como tal, sino un paliativo temporal que maquille el evidente retraso. Más información en Sigmund Bauman, la globalización, consecuencias humanas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, año 2003, y el artículo de Pablo González Casanova, Reut van Rosserman, Juan Arancibia, la democracia en América Latina, actualidad y perspectivas, publicado por la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, México, 1992. Muchas gracias y hasta pronto.